Yo tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es compasivo, el amor es felicidad, el amor no es brillante, el amor no es del paz. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es un amor, el amor es la vida. No sé que hay que ir, ni si no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor.